No debe ser especial. Yo no pienso igual que tú. Me tienes sin cuidado si mi hijo no alcanza la grandeza o si no logra ser el mejor. Vamos, tan solo míralo. Es un bebé adorable. Y eso ya lo hace especial porque tuvo la oportunidad de nacer en este maravilloso mundo. Eren, tal y como lo deseaba tu padre. Elegiste en ardecer la llama de tu vida, la cual arderá fuera de las murallas hasta las cenizas.